Música Familia buena noche En Alberto No quise esperar la mañana para hacer este audio Por lo que he escuchado Lo poco audio que he escuchado Escuché a una prima muy valiente Hablando de la señora Eloisa Definiendo un término que la señora Eloisa Utilizó Con respecto a la concentración nuestra Asunto con lo cual no tiene que ver con ella Ella definiéndolo como La concentración o la marcha de la muerte No se si es así, me corrige prima Pero el calificativo que escuché El audio está por ahí No fue agradable, no fue halagüeño Me apena mucho porque esa señora muestra Tener el mismo estilo De esta gente que tienen un propósito De ser personas Indolentes Personas con Comentarios funestos Pero que no se corresponden ni con la verdad Ni con la realidad Personas que no respetan a la familia Personas que creen que la familia Los escucha y no es así O sea Viven en un surrealismo mágico Mental de ellos Pero lo que más me apena De esa señora Es que yo no sabía Que ella fuera tan indolente También Y que ella Fue una persona Que le faltara A esta familia tanto Con su atrevimiento Y la falta de De respeto Y de De tener vergüenza Ajena De tener vergüenza Profesional Me da mucha pena Si ella se refirió En esos términos Porque primero Este caso no tiene que ver Con ella Es lo primero Si ella quiere Que siga hablando Del señor Puerto Real Y de la persona Que Que ella Le defiende Pero que de la familia Se lo pedí una vez Que por favor Que se atenga De hacer comentario De la familia Y menos comentario De esta forma Señor Eloisa Por favor Respete la familia Señor Eloisa No se gane Más rechazo De la familia Ya hasta su tono De hablar Señor Eloisa Molesta a la familia Que somos tolerantes Somos tolerantes Déjeme decirle Pero ya Su forma de hablar Yo hasta la detesto Que pena Señor Eloisa Que usted Tenga esa Esa forma de ser De no escuchar De no atender De no respetar De no considerar Que pena Porque lo ético Y lo profesional Que usted tenga Lo está tirando Por el suelo Con esa forma de ser Que usted busca Señor Eloisa Que es lo que usted Quiere Señor Eloisa ¿A usted Le tienen Alguna promesa A usted Señor Eloisa Hay alguna promesa Con usted De parte del abogado Y los demás Será eso Señora Ayúdenos a tratarla Con respeto Por favor Señora Mantenga la distancia Por favor No sea tan difícil No sea tan 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 malvada Señora Porque usted Está haciendo El papel De una malvada Eso es por ese lado Familia Por el otro lado Yo quiero decirle Familia Vuelvo y reitero No quise esperar A mí la mañana Como el señor Osuna El otro señor Que no tiene vergüenza Y que es un enemigo De esta familia A diestra y siniestra Y a quemarropa Como el señor Osuna Siempre viene con su Mente De fantasía Primitiva Rudimentaria Rudimentaria Alcaica No Él También se refiere A un término Inadecuado A la familia Con respeto O sea Él quiere desviar El mensaje Real El mensaje Que el señor Hilario Amparo Le dio a la familia Que nosotros Los que estamos De este lado Entendimos Y que somos La gran mayoría Sin temor a equivocarme Somos la gran mayoría Pero A nivel De que De que nos vamos En primera vuelta Por más De lejos Los que estamos De este lado Con respeto A los que están De aquel lado Sin embargo Yo quiero decirle Familia Que Si a la familia Le pasa algo Ese día Los responsables Son el señor José Osuna Y todo el que Ha hablado en contra De manera Funesta De este encuentro Porque ya yo Escuché por ahí A otro señor A otro señor Que se cree Un dictador Que se cree Que es un pichón De dictador O un dictador Porque yo pensaba Que los dictadores Ya en este país No existen Pueden ser Que los caudillos Si existan Los caudillos Pero no los dictadores Y entonces Si la señora Eloisa También Se refiere A esos términos Entonces quiere decir Familia Que hay que tener cuidado Que hay que ir Con la paciencia Comprensión Y humildad Que más se pueda Ese día De no dejarnos Provocar De ser decente De ser respetuoso De ser Persona Sensata Humilde De ser Persona Respetuosa De las leyes Y de las reglas Vamos a actuar Con ese cuidado Familia Porque Esta gente Lo que me están dando A entender Es Que nos están mandando A que nos pase algo Eso es lo que me están dando A entender Me explico Con eso que dijo El señor Ozuna Y con eso que dijo Ese otro señor Que no voy a mencionar Su nombre Porque Porque Quiero Mantener la distancia Y con eso que acaba De decir la señora Esa de México La señora esa Que Que parece que No No escuchan No escucha Parece que los oídos Nada más Lo tienen presto Y los ojos Para hablar de De Del señor Puerto Real Y de lo De lo mal Que está trabajando Pero que a ella Le parece bien Entonces ya ustedes Saben familia Hay que tener Mucho cuidado Y hacer las cosas Bien planificadas Y si le pasa algo Que esperemos que no Y entendemos que no Que no va a pasar nada Porque eso es lo que ellos quieren Pero si le pasa algo A la familia Algún incidente O un atercado De eso que La familia no provoque Ni ande buscando Ellos son los responsables Familia Ellos son los responsables Porque lo están diciendo Desde ahora Recuerden que hay políticos Hay políticos Que daban metamensaje Por ejemplo Eso fue lo que Él dijo Y él está vivo Lo que está diciendo Que ya no lo dice más Entonces ellos están hablando De Encuentro de la muerte Óyeme El mensaje Lo están mandando ellos Eso es lo que yo entiendo Que ellos son los que están diciendo Lo que quieren que pase Cuando nosotros Lo que vamos Es en paz En tranquilidad A reclamar Lo nuestro A ver Que marcha hemos hecho Donde haya habido desorden No ha habido ninguna Porque la que La que pasó en el palacio Fue una provocación De parte Y una exageración De parte de las autoridades Del momento Y ya ustedes ven Lo que dijo el señor Puerto Real Desde su guarida Desde su cueva Desde indolente Porque eso se llama Ser indolente A gente pobre Indefenso Y a gente humilde Más que pobre Humilde Y escúsenme el término No Así que familia Quería decirle eso No quería esperarme A mañana Me da mucha pena Que estas personas Sean tan insensatas Y que sean tan indolentes Esas personas Que se han expresado Hoy De en contra De esa concentración Soberana Que tiene la familia De hacer Que sean tan indolentes Y que sean tan malvadas Y que se expresen De esa manera Se ve que ellos No tienen tolerancia Se ve Las malas intenciones Que tienen Contra esta familia Y la familia Lo único que le ha pedido A ellos Es que se abstengan Lleven su lucha Ustedes por allá Y déjenlo a nosotros En paz Y abstenganse De hacer comentarios Como eso Que lo único Que ustedes Lo que buscan Es provocar a la familia Para ver si la familia Se equivoca Y hace algo mal hecho Que no se le va a dar Pase una buena noche Familia Norberto De este lado